Con el objetivo de llamar a la paz, a la convivencia y a la tranquilidad, se realizó en Nueva Italia Una marcha por la paz, se debe mencionar que a la marcha asistieron un poco más de 50 personas Aquí mismo el padre Patricio Madrigal dijo que lo que se busca con esto es poder vivir en armonía Pedirle a Dios la paz y pedir también a quienes correspondan que propagan la paz Igualmente señaló que esta marcha fue convocada por la iglesia católica para orar por la paz La convocamos todas las iglesias y la católica, la convocamos para solamente orar y pedir la paz Finalmente indicó que se buscarán nuevas formas de hacer conciencia en la población Es probable que por ahora no, por lo que nos vimos ahora no, pero vamos a ir empezando a estudiar estrategias para ir buscando la paz Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio, Ramos Arredondo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!